Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turkoglui, acerca de Jalil Ibrahim Yehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. ¿Están enamorados? Los detalles están en mis noticias. Las últimas noticias sobre Sila Turkoglu y Dogu Kangungor en los titulares nos sorprendieron a todos. El titular y los detalles son los siguientes. Las estrellas de Cranberry y Sorbar han vuelto de entre los muertos. Surgió su relación. Las amistades que comenzaron con los famosos actores Sila Turkoglui y Dogu Kangungor, los amantes de KZLCK Sherbet, se convirtieron en amor. El duo, que pasó el año nuevo juntos en Sesme, y tuvo un accidente en el camino de regreso, regresó de entre los muertos. Según las noticias de Birsen Altuntas. Las amistades de Sla Turkoglu, el personaje de la serie Cranberry Sherbeti, y Dogu Kangungor, el Fati, se convirtieron en una relación. Así, una serie de aventuras amorosas se hicieron realidad. Los dos también pasaron la víspera de Año Nuevo juntos en Sesme. Los fanáticos de ambos jugadores quedaron muy sorprendidos por este desarrollo. Trató de entender si su viaje a Izmir era un amistoso o una señal de una relación. Sla Turkoglui y Dogu Kangungor, que fueron seleccionados entre los 100 rostros más bellos de 2022 en una encuesta, tuvieron un accidente cuando regresaban de las vacaciones de Año Nuevo. La pareja, que se dispuso a regresar a Estambul, sobrevivió a un gran peligro en un accidente de tráfico. Si bien el vehículo utilizado por Kangungor sufrió graves daños, dos jugadores sobrevivieron ilesos al accidente. Coronando el Nuevo Año con su relación, la pareja tuvo un accidente en el camino de regreso a Estambul. No pudieron resistir. El amor en serie se hizo realidad. El público dice era obvio. En las noticias de Viren Altuntas, amantes del Cranberry Sherbet, Zlaturkoglui y Dogu Kangungor fueron tocados por el mal de ojo. La pareja tuvo un accidente. La serie Cranberry Sherbet es una de las obras más comentadas de esta temporada. La serie rodada por Goldfilm para Show Televisión. Continúa su andadura en la pantalla aumentando sus ratings cada semana. La serie, escrita por Melis Sibelek y Zeynepur, narra el proceso de conocerse tras el matrimonio de Doga y Fatih, hijos de familias de dos polos diferentes. Las amistades de Zlaturkoglu, que es la naturaleza de la serie, y Dogu Kangungor, el Fatih, que empezó en el Z a finales del año que dejamos atrás, se convirtió en una relación. Así, una serie de aventuras amorosas se hicieron realidad. Kili pasó la noche vieja juntos en Sesme. Los fanáticos de ambos jugadores quedaron muy sorprendidos por este desarrollo. Trató de entender si su viaje a Izmir era un amistoso o una señal de una relación. Zlaturkoglui y Dogu Kangungor, que fueron seleccionados entre los 100 rostros más bellos de 2022 en una encuesta, tuvieron un accidente cuando regresaban de las vacaciones de Año Nuevo. La pareja, que se dispuso a regresar a Estambul, sobrevivió a un gran peligro en un accidente de tráfico. Si bien el vehículo utilizado por Gungor sufrió graves daños, dos jugadores sobrevivieron ilesos al accidente. Anunciado como, después de esta impactante noticia, no hubo declaraciones de Zlaturkoglui y Dogu Kangungor. No puedo comentar más en este momento. Me gustaría decir que estoy sorprendido. Pero sabemos que las noticias de los tabloides siempre se basan en la exageración y la interpretación. Por eso estoy esperando una aclaración. Lo compartiré contigo tan pronto como llegue. Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte. Para suscribirse y. Para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recuerda. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.